Bueno pues déjenme decirles que hoy esta noche es un orgullo para nosotros, un placer Pues el poder es estar aquí esta noche en este magnífico evento El cuarto aniversario nada más y a menos que uno de mis grandes amigos Aquí en hoy, pues vamos a felicitar a nombre de toda la empresa De Vizcarobón, a nombre del señor Jerónimo Zavala Que es el que encabeza este sonido A nombre de un servidor, Rubén León Felicidades a Discos y Casés Barrios Hoy como siempre lo hemos dicho sin duda alguna El mejor publicista de esta zona de Islahuaca A quien le mandamos un robotazo chingón Pero esta noche es una noche muy esencial donde vamos a tocar un tema Que a él, principalmente a él, le gusta muchísimo Y hablando de que le gusta muchísimo, le hace recordar Pues momentos muy tristes Vamos a llamar el fallecimiento de su hija Juanita Donde quiera que se encuentre Este tema es un tema que él le dedica con todo el cariño, con todo el corazón Y desde aquí a donde se encuentre Juanita Este tema que queremos que se escuche Aquí Te va a dedicarnos a ser para pequeña Juanita Barrios, donde quiera que seas Con mucho amor De tus papis Báilele Escucha mi sabor Dice por tu calidad Y tu creatividad Eres el más reconocido Por tu ritmo Sabor Eres el más preferido Recordándolo Lo dicen los inseparables en la Que vivimos Reforma Para Emiliano Como quisiera La reforma de Emiliano Zapata Regresaré a ti Hoy se abre publicidad El número uno De Islahuaca Discos y cachets Donde tu amor Barrios Chusen Y en la revista de Noche Caliente Que me Esos güeyes lindos Ven No Ya te encuentras en el cielo Te está extraño Si empujas, si empujas Y no puedes casonear Porque sin ti No te asustes Son los niños Serios Que no puedo vivir Que acaban de llegar con los robotazos Se vienen a remordar Mister Robot Ese Uriel Laña Ese Miki Gustavo Toño Ese Pedro Mario Manuel Y el panzón como siempre O.N.S. De corazón ¿Qué dicen? No lo quiso yo No lo quiso yo La vida Hay que vivirla con el amor Y la emoción La muerte Dice hay que serán Con desesperación para Dice Pero discos Sin que hacer varios Hay que apoyarte De poro corazón Lo dice S.K.M. Con nueve Ese Pique El Drip Álvaro Organización Cares Oye Siempre llama Ojo Pozo Y sonido Mister Robot Ya lo dijo el trío Oye Dice El amor Ya te Todos asustarán Neños De esta extraño Mi corazón Porque sin ti Esa noche contigo En el robotazo Que no puedo vivir Mister Es de San Cristóbal Para los niños De los baños Hoy y siempre Solideros de coraza Porque sin ti Sonido 7 No puedo vivir Y deme Yo quisiera estar con ti Esa noche dice la cuaca No lo quiso yo Él es el carlo del mozo De sabor No lo quiso yo Y este es el cachito bonito Vamos a ver En el cielo Estrellas En el espacio Meteoritos Y en la tierra Tus saiganas Como siempre Las más favoritas Para mis saiganos Los trilocos Y toda una chica Soñadora Desde San Bandolo Salsa Isra Huaca De mucho Pago sin suerte Recordando Parece gato Los y mi pache Que vivimos nueve El osito pachanguero Conego Runa Runa Selly Para ver Y Ana Y vivimos nuevamente Disfrutando De tu amor Escucha lo dice Yo sé muy bien Que me Viscos y caseros Y publicidades Barrios Te saludamos Con un robotazo Mister Robot Porque sin ti La organización Siempre está contigo Y no es Cepito Ocho menos San Pedrito San Josecito Es el barrio Más chingoncito Porque sin ti Vámonice Yo no puedo vivir La banda de las puñas Yo quisiera La banda de la O.N.S. Pero no Parece Uriel Que como le gusta Sonido Mister 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 Compadre es el sabor Lo lo quiso Desde el distrito Federal Presente Soy Colonia Portalante Recuerdo esos momentos Son sagrados para Dice si las zonas gemelas Recuerden de su hija Dice por tres A mi un brazo Pero mi ser humano Tú eres el más chingón De todos los Dioses Atentamente Perros Fusi Desde San Juanito Yo sé Llegaron desde San Juanito De las Manzanas Que me estás escuchando Ya te encuentras En el cielo Escúchala Te está extrañando Mi corazón Vienes el sabor Sin ti En el fútbol Un camión Pero tocando rolas Mis aromón de ese chico Parece Chavito Laíto Desde San Francisco De González Sin ti Ya no puedo vivir Yo quisiera estar contigo Pero Dice Para ese Breno Nici San Felipe Del Progreso Grisco Sin que hacer Sardio Dice yo Deme con canela Mínsar Amor La conga Llamado Moso Y Pagno Extrañándote Emilia La llevamos en nuestra memoria Extrañando Emilia Atentamente Lino Los Minipocos Ellos del Butuno Pocos pero locos Siempre se han llamado Barrios Y Robotazo perrón Robo Bueno, vamos a ver el video